Antonio Rodríguez Miranda, una vez más en Buenos Aires, tantas veces, Antonio, y bueno, para preguntarle los programas, ¿no?, con tanto impulso, el retorno, esto que están impulsando con tanta fortaleza. Pues sí, estamos ya a mitad de este año, 2023, y hoy hemos tenido una reunión con los representantes de las diferentes instituciones gallegas, no solo en Buenos Aires, sino que hay personas que han venido desde diferentes partes del país, y bueno, hemos hecho un repaso a todas las actuaciones llevadas hasta este momento. Podemos decir que la Junta de Galicia ya a día de hoy, pues, ha resuelto las ayudas económicas a todas las instituciones del mundo, ya está a disposición de todas ellas más de dos millones de euros, en, bueno, en fondos que nosotros aportamos para que los centros puedan funcionar, para que desarrollen actividades culturales, actividades sociales, para que puedan tener sus sedes dignamente, para que puedan tener equipamientos nuevos. Galicia, ahí está pendiente de todo eso, y ya está a su disposición. Creo que tratamos de hacer, tener siempre la máxima diligencia, porque lo importante es que el dinero público vaya a aquellas finalidades que tenga que cumplir lo antes posible, y desde luego Galicia en eso es diligente. Pero tenemos en marcha todos los programas para nuestros jóvenes que ahora se van a Galicia en unos días los chicos de 16, 17 años a disfrutar de 10 días de Galicia, de las actividades del mar, de remo, de vela, de paz del sur, de submarinismo, van a conocer diferentes partes de Galicia. Unos días después se marcha otro contingente de chicos ya de 18, 19, 20 años que van a hacer el camino de Santiago, tan bonito, van a disfrutar por lo tanto de Galicia caminándola con los peregrinos que vienen de todas las partes del mundo. Y ya avanzado el mes de septiembre tendremos otro grupo más, ya de entre 20 y 30 años, que van a hacer actividades de voluntariado, de voluntariado, trabajando en la recuperación de un castro celta, recuperación del patrimonio arquitectónico, en este caso, pues del patrimonio arqueológico de Galicia. Qué bonito conocer la tierra disfrutando también de su historia. Y además ya les he dicho, no nos olvidamos de la gente grande, de nuestros mayores, porque en el mes de octubre casi dos centenares de ellos van a poder irse a Galicia a estar casi 15 días en una residencia a tiempo libre de la Junta, poder disfrutar de Galicia y luego si quieren quedar con sus familias se pueden quedar más en Galicia. Es decir, a lo largo de este año vamos a permitir que en torno a unas 500 personas desde las diferentes partes del mundo puedan estar en su tierra disfrutando. Y aquellos otros que decidan volver a Galicia de manera definitiva con el retorno, trabajando a tope, tenemos en Galicia hoy varios centenares de chicos que estaban en Argentina y que hoy están estudiando un máster en Galicia. Ahora mismo estamos con las becas de este año que empezarán a estudiar el máster en septiembre y hay más de 100 personas que desde Argentina se van a ir a Galicia, por supuesto chicos de 20, 30 años para estudiar un máster en Galicia. Pero ya estamos preparando las 250 del año próximo y más aún. Uno de los nuevos programas que hemos puesto en marcha para venir a Galicia a través de la estrategia retorna que nosotros llamamos el retorna cualifica emprego. Que significa a una persona decir, oye, ¿te quieres venir a Galicia? Dame tu currículum, dime qué sabes hacer, dime qué has estudiado. Buscamos una empresa en Galicia y se puede ir a Galicia con un contrato indefinido firmado, le pagamos el billete de avión para que se vaya, le damos un dinero de bolsillo en el momento de la llegada mientras no cobre el primer sueldo de unos 1300 euros. Y además las ayudas complementarias que le pueden dar otros departamentos, incluida migración. Solo le pedimos una condición, que al menos tiene que estar residiendo y trabajando un año en Galicia. Creo que Galicia pues demuestra cada día el interés que tiene por su gente del exterior y que por lo tanto nosotros primero nunca nos olvidamos, queremos estar cerca. Por eso yo estoy habitualmente aquí en Buenos Aires y en Argentina y por supuesto aquellos que quieren volver a su casa, las puertas abiertas las tenemos, las de Galicia por supuesto. Y no solo las puertas abiertas sino que le ayudamos a que ese proceso de vuelta sea mucho más sencillo. Antonio, los emprendedores, los jóvenes, las becas de excelencia han hecho un abanico de posibilidades. ¿Cómo han tomado los jóvenes esta grandísima oportunidad de ir a esa Galicia abierta, a esa Galicia plural de tantas posibilidades? Pues mira, la han tomado desde el momento en que de las 250 becas que tenemos para todo el mundo, cada año están yendo de Argentina más de 100 chicos a estudiar un máster a Galicia y el 80% de ellos se quedan a vivir en Galicia. De ese 20% de ellos que no se quedan, la mayoría de ellos, ¿sabes por qué es? Porque hay empresas que estando en Galicia les contratan para irse a diferentes lugares del mundo porque con esa buena formación, ese conocimiento y esa experiencia, esas empresas gallegas que hoy son multinacionales y que por lo tanto trabajan en otros lugares, los necesitan allí. Y por supuesto a todas las personas que vuelven y emprenden, tenemos un apoyo muy importante del gobierno de Galicia. Desde emigración, con ayudas económicas directas de hasta 10.000 euros por proyecto que se pone en marcha, llevamos ayudado a más de 600 proyectos empresariales. Pero es que además tenemos un equipo de trabajo desde nuestro departamento de empleo que toma a esos emprendedores desde el momento que inician su proyecto empresarial, les dice cuál es el mejor proyecto en función del área de Galicia en el que se quieran instalar, les ayuda en ese primer momento. Con un programa de mentoring, le ponemos a su lado a un tutor, a un empresario experimentado de éxito que les va a acompañar en ese momento de inicio de la empresa para que les ayude a tomar las decisiones en los momentos más complejos. Por lo tanto, seguro que el éxito está asegurado. Tú sabes, Antonio, que nos escuchan muchos jóvenes a nosotros, más allá de que tenemos un público muy amplio, y que están esperanzados siempre con conocer y buscar nuevos horizontes. Estas propuestas son excelentes. ¿Qué les podemos decir a ellos de estas posibilidades que hay? Que ustedes siempre se van renovando a pesar de la pandemia, llevan tantos años y nosotros lo vemos permanentemente, que sinceramente son los que están presentes y que pregonan con el ejemplo. Pues mire, yo les puedo decir que en el año 18 con el presidente Feijóo se inició la estrategia de Galicia retorna entre el 18 y el 22, han vuelto a Galicia 28.000 personas. El 60% tienen menos de 45 años. El 80% tienen menos de 85 años. Perdón, de 65 años. Es decir, sobre todo, van muchísimos jóvenes. Hay oportunidades. Pero es que además, con esta experiencia acumulada, ahora estamos trabajando en una nueva estrategia retorna, que antes recogía 65 programas de actuación para ayudar a la gente en el ámbito educativo, social, laboral, a los papás, a los hijos, a todos. Y ahora, en este nuevo periodo de los próximos cuatro años, 23, 26, ya hay 100 actuaciones distintas. Con la experiencia acumulada, hemos realizado puesta en marcha otras medidas de apoyo. Y lo que queremos ahora es que esto que se hace en Galicia ya a día de hoy, y que además tiene un futuro ya para largo tiempo, trasladarlo al resto de España. Nosotros le vamos pidiéndole al Estado que todas estas medidas hay que trasladarlas al resto del Estado. Que cuando una persona vuelve a España, porque lo vemos en Galicia, y va con una titulación universitaria para homologar su título, no puede esperar dos años. Porque si no homologa su título, tiene que trabajar en empleos que están por debajo de su capacidad y su titulación. Y eso lo tiene que solucionar el Estado. Porque si va con su pareja, que no es español, necesita un permiso de residencia y tiene dificultades para obtenerlo. Por eso nosotros queremos trasladar al Estado un plan nacional de retorno. Y que si el Estado, que se sume a estas iniciativas de las comunidades, y que Galicia se pone a disposición, todo este aprendizaje que tenemos, nosotros lo podemos a disposición y lo hemos ofrecido. Yo solo espero, y yo creo que así va a ser, que muy pronto el que fue nuestro presidente durante muchos años, feijó que lo fue en Galicia y que puso en marcha esta estrategia Galicia y retorna, que a partir del mes de julio pueda tener la oportunidad de llevar las riendas del Estado español y por lo tanto podamos trasladar eso que ya sabemos hacer en Galicia a todo el Estado. Y que por lo tanto todos los españoles, ya no solo los gallegos, tengan esa oportunidad de volver a España con sus familias, sobre todo los jóvenes, que son los que necesitan más esas oportunidades, que están en el momento más intenso de su vida y que por lo tanto, si son españoles, España les tiene que acoger, les tiene que apoyar y les tiene que dar posibilidades de prosperar y de tener éxito. Por último, Antonio, ¿qué España imagina después del 23 de julio y cuáles son los nuevos retos de Antonio Rodríguez Miranda después de 10 años, creo, o más, en este cargo donde realmente ha hecho una labor extraordinaria? Pues después del 23 de julio yo espero lo mejor para España, ¿no? Y por supuesto que voy a decir yo, porque además lo digo con un convencimiento pleno absoluto, que, bueno, el que fue nuestro presidente Feijóo durante muchísimos años, desde el año 2009 hasta el año 2022, que yo he trabajado con él durante todo ese tiempo, ya antes de estar en el gobierno, desde el año 2005, yo he tenido el gran honor de trabajar con él y sé, en primer lugar, que el presidente Feijóo siempre tiene en su cabeza a los gallegos del exterior y ahora a los españoles del exterior. Por lo tanto, el que podamos tener, a partir del 23 de julio, un presidente en España, que sea Feijóo, que sea ese presidente gallego, que conoce perfectamente a los españoles del exterior, que lo ha vivido con ellos, que ha estado aquí entre ellos, que les ha escuchado yo creo que eso va a ser muy importante, por supuesto va a ser importante para el país, para España, porque España hoy necesita un cambio y necesita esa persona responsable, sensata, con experiencia y Feijó lo ha demostrado en Galicia, los gallegos lo saben muy bien yo solo le pido que se lo cuenten a los demás españoles del exterior cómo fue ese presidente de Galicia y lo que puede suponer de éxito para España, y bueno, yo Antonio Rodríguez Miranda, eso lo espero, poder seguir haciendo esta labor tan bonita que se me ha encargado por el presidente Feijó y ahora se me ha, digamos, también dado continuidad con el presidente Rueda también un presidente que conoce perfectamente a los gallegos del exterior que ha estado aquí, en las instituciones, que ha estado aquí en Buenos Aires y en otras partes de Argentina muchísimas veces y que por lo tanto no es alguien que le cuentan algo desde un despacho en Galicia o en Madrid, no, lo ha vivido aquí yo solo espero poder seguir aportando todo lo que pueda de mi esfuerzo porque lo he dicho muchas veces, tengo el trabajo más bonito de la Junta de Galicia es trabajar para los gallegos del exterior y cada día mis ilusiones se renuevan porque viendo el espíritu, el compromiso, el esfuerzo en las instituciones y la entrega, nosotros como trabajadores públicos no podemos dar menos que los gallegos y los españoles del exterior dan cada día por su tierra, estén donde estén Muchas gracias Muchas gracias a vosotros y muchos éxitos en el programa y un abrazo muy fuerte pues para todos los españoles que nos escuchen por supuesto, para todos aquellos que no son españoles toda la demás gente de aquí de Argentina que para nosotros son hermanos de corazón y para mis gallegos, pues esa agarimosa puerta muy querida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!